Gracias por ver el video. 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 Contamos con la segunda estimación de lo que es el, pues el propiamente este producto interno bruto, el cual en su caso. Esto tiene un crecimiento anual de 3.2 por ciento al cuarto trimestre, acordándose de relativo el tercer trimestre fue de 4.9. Esto es, hay una desaceleración que reconoce el sistema. Y en su caso podríamos concebir el contexto del resultado en función de los siguientes argumentos. Número uno, Estados Unidos creció exuberantemente fuerte en el tercer trimestre a partir del criterio de un repunte muy sólido en su economía fundado en manufactura. En manufactura y en función a los elementos que corresponden al propio movimiento comercial. Recordemos lo siguiente, pospandemia o durante la pandemia el gobierno de Estados Unidos brinda apoyos recurrentes a los contribuyentes del fisco de los Estados Unidos. Número dos, el, la parte, eso es como que la política fiscal, la parte, y luego además el gobierno de Trump ya había bajado impuestos, entonces ahí hay descuentos y recurso líquido disponible. Y luego dos, la política monetaria decanta a cero las tasas de interés, entonces el dinero es gratis, o sea tú vas, pasas con la tarjeta de crédito y la tasa de interés es vaquísima, ¿no? Y luego tres, la demanda que provoca de mano de obra la reactivación económica post cuarentena en la pandemia, recordemos marzo y abril de Estados Unidos 2020, pues lleva a pujar hacia el alza las construcciones salariales o los pagos de los salarios. Y entonces ves una economía estadounidense 2020, 21 y 22 y luego, ahorita hablamos de 23, pues con dinero de sobre en la bolsa, porque dinero que te regaló el gobierno, excedentes salariales y tasas de interés lulas. Entonces, con dinero en la bolsa, la gente sale a la compra, la gente reactiva en la economía, fortísimo 2021. Luego, luego sería la perspectiva de evaluar cómo en 2022 con esos bajones de tasas de interés y toda esta cantidad de dinero en 2021 en compras, llevan a la economía en un momento dado a, este, inflacionarse, ¿no? Y cadena de suministros, disrupciones, problemas aquí y allá y se inflaciona la economía. Estamos viviendo un ciclo inflacionario. Y luego, finalmente, en 2022 está esta conducta, obviamente la tasa de interés empieza a subir para controlar la inflación, y está esta conducta de grupos especuladores señalando, viene la peor restricción del universo en 2023. Bueno, ¿el resultado cuál es? Un 2023 con la gente con dinero en la bolsa, ya no fiscal, ya no había dinero que te regalara el gobierno, pero sí mejores salarios, una generación de empleo plena y, eventualmente, una posición muy clara en el argumento, vamos a decir, positivo del consumo. El levantón económico 2023 no se esperaba. Yo en 2022, atacando, y usted podrá buscar los programas de aquel entonces, a esos especuladores, Ray Dalio y Warren Buffett en particular, no iba, o sea, yo no pensaba que pudiera pasar una recesión. No solo no pasó, se dio un crecimiento exuberante. Debería al tercer trimestre, casi 5%. La Unión Americana tiene más de 30 años creciendo a tasas de 2% promedio en ese lapso de tiempo. Su capacidad de crecer a 5% es prácticamente imposible. Y ocurrió. Y mantuvo la perspectiva. Y entonces, no es de extrañar que 2023 cierre desacelerado, porque creces demasiado, no tienes la capacidad de sostener el crecimiento, cedes. Pero eso no significa que haya caído la economía de Estados Unidos. Cuando hablamos de tasas de interés, recordemos que es una perspectiva tendencial. O sea, se crece fuerte, y si ahora se crece más lento, es que sí se crece, pero un poquito más lento. No que se caiga la economía. Ahora, la economía de Estados Unidos no está cayendo. Los datos de los ISN, manufacturero y no manufacturero, demuestran completamente cualquier cosa opuesta a la concepción de una recesión en 2024. Y aquí están los resultados de la segunda estimación. Y yo no dudo que la tercera estimación, a finales de marzo, digan, el crecimiento de la Unión Americana en el año 2023, no solo fue de 3.3, sino quizá un poco más. México ya cerró en 3.2. Nuestra economía creció en 3.2 en el año 2023. Estados Unidos podría mostrar algo extra. Y, obviamente, entender que ahora la construcción de dependencia de la economía mexicana a ser americana lleva forzosamente a entender que el crecimiento en México fue gracias a la economía americana y, por supuesto, a la construcción de inversión, generación de empleo y mejoras salariales en México. En función a ello, esta información, pues, es plena para los efectos correspondientes en el caso concreto. Le voy a compartir pantalla para quienes nos ven en redes, nada más para que vea precisamente el Producto Interno Bruto y su movilidad. Ahí está compartida la pantalla. Y, bueno, pues, échenle un ojo. Según yo puedo hacer como cositas en la pantalla. Vamos a intentar. Vea 2020 la mega recesión. El impulso gigantesco de crecimiento trimestral hasta treinta y tantos porcientos. Fue una locura. Cheques fiscales, cero tasas, bla, bla, bla. Vea 2021 con crecimientos por encima del estándar del 2% anual. Se desacelera y posiblemente quizá se lleva a una situación difícil al principio de 2022. Tampoco acuso a los especuladores como los más malos del mundo. O sea, vea los primeros dos trimestres. Venían mal las cosas. Pero era un ajuste. Y vea la economía estadounidense. Perspectiva alcista. Desde tercer trimestre de 2022 y sobre todo este de 2023. Tercer trimestre. Espectacular crecimiento contenido a un nivel alto. Y luego seguramente cederá terreno. Pero vamos a seguir creciendo. No hay más. Va a seguir creciendo la economía al menos 2024. Ya salió Warren Buffett a decir, viene la recesión en 2025. Pues si cada año apostamos a que un día vamos a entrar en recesión. Señores y señores, las recesiones son cosas naturales de la humanidad. Claro que va a haber una recesión eventualmente. Y además, con la cantidad de la balanza de riesgos, de riesgos que tenemos. Claro que va a ser bastante dura. Tenemos problemas de salud. Tenemos problemas de guerras. Tenemos problemas económicos. Tenemos problemas de mercado, etcétera. Y simple y sencillamente, pues va a haber una recesión que va a venir acompañada de uno de estos conflictos. Y volveremos a salir. Es una cosa natural de los humanos. La cuestión es qué tan dócil podemos provocar que el crecimiento sea estable. Estados Unidos podría estar empezando a inducirse hacia ello. Y dos, qué tan grave puede ser o no esa recesión futura. Marce en 2025, no tengo la menor idea. Pronosticarlo está fuera de lugar. Los datos actuales lo dan para que ocurra esa recesión. Pero veremos. En fin. Voy a interrumpir el tema de economía que habíamos planteado generar hoy. Porque teníamos acordado una entrevista el día de hoy con Lujar Ponce Curi, quien es la presidenta de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa en el país, en México. Y que la temática iba a irse al tema jurídico. Pero, pues bueno, tuvimos ahí un tema de agendas. Hoy tomó protesta Héctor Torres, quien ahora es el presidente, pero de la sección Baja California. Y entonces Lujar está ahí en Tijuana. Y pues alterar un poco las cuestiones de horarios, además de que tenemos un desastre de usos horarios en este país. Tenemos cuatro usos horarios. Y adaptarnos a esas conversiones es todo un tema. Pero entonces vamos a hacer un corte comercial aquí en radio. Vamos a interrumpir tantito el alcance de redes. Y va a entrar Lujar para la entrevista que vamos a hacer. Tener con ella y platicar de la NAD y, por supuesto, de ella y sus experiencias. Así que, Arturo, apóyame con corte comercial y regresamos en segundos. No se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Gracias. 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 ¿Estás ahí? Hola, hola, ¿cómo están? Sí. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? Ahí ya vamos a regresar al aire. Ahorita estamos al aire en redes sociales, pero ahorita ya regresamos al aire en radio. En unos segundos me avisa el controlador de la cabina. Buenísimo. Buenísimo. Mil gracias. Este pudo aquí, Héctor, me prestó una salita y ya estoy. Perfecto. Excelente. Pues ahorita ya te presento formalmente, ahorita que desemos al aire, pero te digo, yo creo que aquí como acortamos un segmento, pues empezaremos un poco de ti y hablar de Anade, ¿no? Buenazo. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas ahí en Tijuana? Bien, la verdad es que la toma de protesta les quedó súper bien. Bien, vinieron muchísimos expresidentes, no vino ni un presidente de sección, ¿no? Perdón, 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 estuve ahí. Estamos lanzando al aire, Nujar, déjame, déjame presentarte entonces. Y bueno, pues estamos con Nujar Ponce Curi, quien es la presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, uno de los organismos más importantes del derecho en nuestro país. Nujar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Alejandro? Feliz de estar aquí con ustedes. Encantada de poder saludarles y de platicar. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, pues básicamente la intención de esta entrevista es dar parte de lo que es Anade y de lo que ve Anade, ¿no? Al ser un organismo del derecho, pero del derecho de empresa, ¿cómo estamos en el país en ese sentido? Pero yo quisiera empezar primero, pues que nos platicaras un poco de ti, que te presentaras. Este, abogada, ¿dónde estudiaste? ¿Cuáles son tus experiencias profesionales? Muchísimas gracias, mi querido Alex. Soy Nujar Ponce Curi, soy abogada agresada de la Universidad Panamericana. Estudié ahí tanto la licenciatura como la maestría y me fui especializando en derecho de empresa en específico dentro del derecho corporativo. También en temas de protección de datos personales, ciberseguridad, seguridad de la información, temas de inteligencia artificial. Y la verdad es que muy contenta. En el despacho somos ingenieros y abogados y entonces vemos la parte técnica y la jurídica, tanto preventiva como correctiva, de un tema, por ejemplo, de protección de datos, temas de servicios de privacidad, algunas vulneraciones. Elaborar, por ejemplo, términos y condiciones de sitios de internet, de marketplace, de distintas industrias para tener, digamos, claras las reglas del juego cuando uno interactúa a través de alguna herramienta o alguna aplicación, por ejemplo, en temas digitales o de tecnologías. Y tengo el honor, el privilegio de presidir la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, uno de los tres colegios más importantes en toda la República, en donde pues profesionistas dedicados al derecho nos voluntariamente nos agremeamos y buscamos siempre la generación de valor con un cumplimiento ético, normativo, profesional, hacer trabajo pro bono y siempre buscar, pues, en pro de la sociedad una muy buena asesoría jurídica. Estoy certificada también por NICE, por normatividad y certificación electrónica, precisamente en materia de protección de datos, de ciberseguridad o de la información. Soy miembro también de la International Association of Privacy Professionals de Almuhami, que es la Asociación Mexicana Jurídica Libanesa. Tengo también el honor de pertenecer al CCE, presidiendo la Mesa de Ciberseguridad del Consejo Coordinador Empresarial, de participar también en la Consejería Jurídica de la Coparmex y de poder, estuve presidiendo, ahora acabo de terminar la presidencia, del Consejo Consultivo del INAI. Excelente. Es una experiencia profesional y muy joven, ¿no? Entonces, demostrando... Me veo, ¿eh? No estoy tanto. Ah, claro que sí. Además, una excelente amistad contigo, con tu esposo y esta unión que has promovido y provocado en la ANADE, en donde incluso el eslogan es, todos somos ANADE, ¿no? Somos un solo organismo en términos de las secciones y el trabajo que desarrollamos todos. Así que te felicito por esa labor. Y aquí yo me iría a la siguiente temática de platicar un poco de ANADE. ¿Qué ha pasado con este organismo? ¿De alguna manera se construye a partir de la idea de abogados internos de empresas? Recuerdo por ahí alguna de las prácticas con algunos de los fundadores y nos platicaban esto, ¿no? O sea, pues eran los abogados de adentro de las empresas, pero de repente, pues, vamos creciendo y vamos creciendo en secciones y vamos creciendo en la dimensión de agremiados. ¿Qué nos podrías decir un poco de esa evolución del organismo? Sí, fíjense que ANADE surge en la época de los 70s, cuando hubo un tema del gobierno de opresión precisamente a las empresas. Y entonces se veía que la abogacía interna de empresas dedicada preponderantemente a la atención de las empresas, pues, no tenía como un espacio para poderse reunir, para poder platicar de estos temas en común, de cómo el empresariado, pues, quería realmente coadyuvar con el Estado de Derecho, quería tener las reglas claras para fomentar inversiones. Y entonces Francisco Breña Garduño, nuestro presidente fundador, tuvo esta visión de crear un colegio específico de profesionistas dedicados al derecho, de abogados, de abogadas, pero con esta visión empresarial. Y en un inicio, efectivamente, eran únicamente abogados internos de empresas, es decir, algún director jurídico, gerente jurídico, o sea, alguien que trabajara dentro de la empresa, dentro de la organización. Y un par de años después, migramos o nos dimos cuenta precisamente, de que habían muchos abogados externos, es decir, en despachos, en firmas de abogados, dedicados preponderantemente precisamente al tema del derecho a empresa, ¿no? Por ejemplo, como es mi caso, les digo, yo veo ciberseguridad, veo protección de datos, trabajo en un despacho, pero pues precisamente mi atención es preponderantemente a las empresas. Tu caso, Alex, o de muchos de nosotros, en donde podemos asesorar a las empresas. Y entonces Anade abre, digamos, esas puertas, dedicados siempre en este enfoque empresarial, al abogado, ya sea interno o externo, pero de empresa. Y entonces, Anade hoy tiene 54 años, es el colegio más joven, pero es uno de los colegios más fuertes, más integrales, mucho de nuestros eventos académicos, pues son precisamente para agregar ese valor a la membresía, a cómo hacer frente a los retos que hoy nos presenta nuestro país. Entonces, te digo, somos súper creativos, buscamos siempre el que todo el mundo se sienta incluido, apopachado. Es importantísimo que aunque no haya sección en un Estado de la República, puedas pertenecer al colegio. De ahí también el eslogan, precisamente, de todos somos Anade. O sea, es una fortuna, tenemos 15 secciones, pero algunas por constituirse en este año, pero ya las cuento, digamos, dentro de estas 15. Y en Estados de la República, donde todavía no hay sección, la abogacía puede pertenecer al colegio, precisamente con esta visión, te digo, integral. Entonces, no tiene que haber sección en un Estado para ser anadista, y cuando ya tenemos una cierta presencia en ese Estado, entonces se conforma una sección para tener una atención mucho más puntual. Porque no son los mismos problemas que tenemos, por ejemplo, en frontera, que en el centro o en el sur del país. Entonces, es muy importante que haya también esta presencia nacional. Claro, de acuerdo. Y aquí entraría también un tema bien interesante de lo que se ha venido construyendo en la manera de organizarse de Anade, que es tener a este vicepresidente, en este caso José Ángel Santiago, quien tú ocupaste ese cargo hace año y medio, eras la vicepresidente, y en su caso, tenías la interacción más directa con las secciones. Vamos, obviamente yo sé que tengo tu teléfono, y si tengo un tema en Anade, sección Chihuahua, te puedo hablar, pero sé que institucionalmente el cargo de vicepresidente, que en este momento ocupa José Ángel y que tú ocupaste antes, pues de alguna manera es el de la interacción directa. Y bueno, por ejemplo, cuando tenemos esta convención, que es el evento cúspide del organismo, pues tenemos un espacio los presidentes de secciones para ir a expresar lo que ocurre en nuestras regiones, y luego tenemos el espacio en la revista de abogado corporativo donde publicamos temas de lo que ocurre en nuestras regiones, y bueno, pues de alguna manera se hace esta atención plena del país completo, ¿no? Sí, totalmente. Fíjense que en Anade tenemos dentro de los estatutos sociales precisamente un organigrama para que cada uno de los miembros del consejo directivo, pues tengamos una participación, un rol y obligaciones, digamos, o cuestiones a nuestro cargo. Y efectivamente, como bien señalas, Miquel Alex, el vicepresidente es de quien dependen las secciones de Anade, ¿no? Es quien lleva, digamos, ese rol para buscar este conocimiento, para escuchar precisamente lo que la abogacía necesita en cada lugar, en cada sección, y para mantenernos unidos e informados. Porque, mira, por ejemplo, ahora, durante este año, ¿no? Hemos escuchado muchos temas laborales, ¿no? Muchas modificaciones en materia laboral, por poner un ejemplo. Pero no es la misma implementación, afectación o recepción, por ejemplo, en estados como es el caso, por ejemplo, de Chihuahua, donde hay mucha maquila, donde, ¿no? A lo mejor hay tiempos de implementación o cuestiones muy puntuales que como abogacía debemos tomar en cuenta. A lo mejor un sector turístico, como puede ser Yucatán o Quintana Roo, en donde a lo mejor la afectación es en otro sentido, ¿no? O se tiene que tener alguna aplicación o alguna implementación diversa en el centro del país. Entonces, buscamos precisamente a través del primer vicepresidente, pues, tener esta correlación, esta estrategia, digamos, nacional, pero con ese valor agregado en cada una de las secciones. Y así, por ejemplo, el segundo vicepresidente se encarga de los temas de certificación. Nosotros tenemos una certificación opcional, en donde si acreditamos el puntaje, por ejemplo, de actualización jurídica, de trabajo pro bono y de sesiones de ética y de tecnología, pues, entonces, podemos tener esta certificación y, por ejemplo, toda la parte de certificación la ve el segundo vicepresidente, ¿no? O los tesoreros que son quienes se encargan de las finanzas y de los recursos del colegio. Y entonces tenemos distintos roles, precisamente, para que obtengamos este juego de pesos y contrapesos dentro del consejo directivo y podamos atender las necesidades de la membresía. Extraordinario. Sí, 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 sí. Y esto, pues, da pauta para que ese argumento de todos somos en ADE funja con mayor eficacia, ¿no? Y también, bueno, una de las cosas que, en términos pragmáticos, podemos identificar como que da esa pauta de acercamiento, vamos a pensar, ahorita decías, oye, en Sonora no tenemos sección, pero hay un abogado de empresa que quiere participar, pues tenemos prácticamente todo en videoconferencias, ¿no? Y entonces, con ello, le das ese acercamiento, aunque no tenga oportunidad de estar viajando a la Ciudad de México o aquí a Ciudad Juárez a algún evento en concreto, ¿no? Claro, fíjate que, gracias a Dios, las herramientas tecnológicas nos dieron un empujón para subirnos al tren de la tecnología. Y entonces, estar más unidos y entrelazados que nunca. ANADE ha invertido, precisamente, una cantidad importante en la búsqueda de esta generación de valor a través de las herramientas tecnológicas. Y entonces, cuando tú volvés analista, tienes derecho dentro de tu membresía a acceder a todos los eventos de tipo desayuno que se hagan en la Ciudad de México de manera virtual. Y entonces, te das cuenta que te dan un usuario, una contraseña, te metes a la intranet de ANADE, y entonces, todos los eventos que se estén publicitando, tú puedes acceder en tiempo real, es decir, al mismo tiempo que los que van de manera presencial. O sea, todos los eventos se hacen, o la mayoría de ellos se hacen en un formato híbrido para poder tener esta participación. Puedes mandar preguntas, puedes interactuar con el expositor, puedes interactuar con la audiencia. Y, además, generamos, a través de estas grabaciones, un repositorio para poder tenerlo de consulta posterior. Por ejemplo, oye, no pude a lo mejor estar en vivo, pero me interesa el tema. O sea, a lo mejor dos o tres días después me ingreso a la intranet y puedo tener acceso al evento. O si después tengo alguna consulta y digo, ay, creo que en ANADE dieron algo de esta materia, me sirve, la verdad, como herramienta. O sea, tenemos una hemeroteca riquísima, la verdad, en temas jurídicos, y esto es adicional a los eventos que cada sección pueda generar de manera presencial o también de manera híbrida. Entonces, digamos que tienes ese doble beneficio, porque accedes a los de ANADE nacional y, además, pues tienes el enriquecimiento, en caso de que haya sección, de esa sección que te va a hacer eventos presenciales o eventos híbridos de temas también de coyuntura. Como bien decías, oye, no hay sección, a lo mejor en Sonor, oye, pero sí puedo ingresar, sí puedo estar, puedo estar en contacto. Y, además, por supuesto que tenemos muchos eventos nacionales en distintos estados de la República que buscan también que esa interacción se vaya dando siempre de manera presencial, ¿no? Pero, digamos, esta inversión que hemos hecho en estas herramientas, creo que ha sido de gran valía para nuestra membresía. Ok, perfecto. Nujad, tenemos que hacer corte comercial en radio, nos vamos a quedar en vivo en redes sociales, pero dame unos segunditos. Vamos a corte y regresamos. Ahí está, ya estamos en corte. Este, yo creo que uno de los temas que es importante desarrollar, Nujad, es ahorita que regresemos al aire en radio, te reitero, seguimos al aire en redes sociales, pero ahorita más adelante es el tema del trabajo de los comités, ¿no? Yo creo que la parte neurálgica de un organismo profesionalizante como ANADE, pues es el trabajo técnico que se desarrolla a partir de, que son como 20 comités, una cosa así, ¿no? Y son como 28 comités o 30 comités de trabajo, cada vez tenemos más, y tiene razón, o sea, el trabajo que se hace ahí es el alma del colegio. De acuerdo. Entonces ahorita que vayamos a eso, porque me gustaría cerrar, por ejemplo, con el tema de los posicionamientos y de lo que vemos en ANADE en el país, en función a, precisamente, el trabajo técnico. O sea, no es un capricho político ni es una cuestión de ese tipo, es una cuestión técnica en donde nos involucramos en esta vida pública desde la perspectiva de empresa, ¿no? Sí, totalmente. O sea, siempre es tema técnico-jurídico. Totalmente. Buenísimo. Y, pues, también comentar un poco de las secciones, pues ahorita este viaje que estás en Tijuana, pues es por la protesta de Héctor Torres allá, y luego la primera semana le toca a Andrés, que ahorita nos mandó saludos acá en Facebook. Ah, buenísimo. Mira, aquí voy a aventanear a Héctor, pero aquí está. Don Héctor. Qué pasa, es que está en un... Está en una reunión de trabajo. Muy bien. Perfecto. Sí, pues así la intención de que llevemos la plática. Y, eventualmente, también, pues, lo platicaré contigo, pero me gustaría que, vamos, sobre todo por el uso de marca, pero que hiciéramos entrevistas individuales a cada uno de los presidentes de las secciones, y conocer la visión de esa sección aquí en este espacio mediático, ¿no? Buenísimo. Pues, bien. Buenísimo. Debemos de regresar, yo creo que ya unos 30 segundos. Aquí te me avisan. Casi luego el programa aquí es de la oficina por facilitación de tiempos, pero entonces tengo que estar muy en contacto con la cabina para saber los tiempos de radio, ¿no? No, pero está súper bien. La verdad, felicidades, porque tienes una súper audiencia y es una súper oportunidad de dar a conocer muchos temas que a lo mejor con esta versión de poder hacer una cita en coloquial genera muchísimo valor. Sí, pues, ahí es la intención del programa. Mira, aquí tengo a alguien más. Jovenazo Piquet, uno de los orquestadores de los eventos más interesantes de Anade, ¿no? Como el de la morada de la tarde y luego el de Halloween. El de las escuelas de terror, el de los derechos de santa, la gran variedad. Gran variedad. Sí, la creatividad de Piquet es impresionante. Es correcto. Muy bien. Ya estamos regresando al aire. Bueno, Luján, platicábamos entonces un poco de la ANAD en lo general. La temática de estos viajes que en estos momentos se está realizando para las tomas de protesta de diversos analistas. Estuvo ya la protesta de Juan Miguel Nava en sección Jalisco, luego de Estrella Ríos en Quintana Roo. Ahí estuve la oportunidad de estar en ambas. En esta de Héctor, me disculpo, no pude acudir y estoy viendo cómo le hago para ir con Andrés a Coahuila, ¿no? Pero viene ese también y entonces es una peculiaridad, ¿no? Como tenemos esta duración de dos años en la mayoría de las secciones, algunos tomamos protesta en año en año y otros en año par, ¿no? Entonces eso también enriquece la participación de todos nosotros. ¿Qué puedes platicarnos de ello, no? Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que esto ayuda a que sean cambios paulatinos ya que puedas, por ejemplo, el que llegue a tomar protesta, pues que los demás que tienen más experiencia puedan ayudarlo, guiarlo, ¿no? Darle consejos y tener esta, digamos, este cambio que efectivamente los periodos de la presidencia duran dos años, pues estar, por supuesto, dando nuestro máximo y dando nuestra mejor experiencia en pro de la abogacía, en pro de la profesión entonces a los presidentes de sección y aprovecho tu espacio, mi querido Alex, para agradecerles todo el tiempo, todo el esfuerzo, todo el cariño, todo el trabajo, toda la dedicación que ponen en los dos años que tenemos el honor de presidir el colegio porque se puede decir fácil, pero la verdad es que son años en donde das tiempo, das, te digo, lo mejor de ti en pro de la abogacía y en este premio en particular en el que México nos enfrentan retos importantes, que además es un año electoral, solamente son, hay muchos posicionamientos, hay mucho que estudiar, hay mucho que, o sea, muchas manos para trabajar y no solamente, digamos nosotros, sino es un trabajo en pro de la sociedad, en pro del Estado de Derecho, pero que tenemos que hacer entre autoridades y ciudadanía, nuestro apoyo al Poder Judicial, a la independencia judicial, la capacitación, por ejemplo, pues eso es lo que se tiene que hacer en equipo, entonces yo soy una firme creyente de que el trabajo en equipo genera mejores y mayores resultados y qué mejor que hacerlo de la mano de un colegio tan rico, tan profesional, tan rico, me refiero al tema cultural, al tema académico, al tema técnico, jurídico y tan bien posicionado como lo es ANADE, ¿no? De acuerdísimo. Y aquí yo me iría al tema de lo que a mi entender organismos profesionalizantes como ANADE genera en función de la cuestión técnica de sus comités de trabajo. ¿Cuántos comités tenemos y cómo ves esa operación y ese desarrollo de trabajos que hacemos los ANADistas en todos estos, ¿no? Justo esa es la riqueza de ANADE. Precisamente. O sea, el tema de los comités son el alma del colegio, son lo que nos enriquecen para generar estos eventos académicos creativos con los expositores que tienen que estar como panelistas, con los casos prácticos que nos proponen con ejemplos, con esa búsqueda de poder darle a la membresía herramientas para, te digo, enfrentar los retos que presentamos hoy. Y entonces, las y los coordinadores de comités siempre están pendientes, siempre están buscando los temas que se tienen que presentar, que tenemos que estar, que tenemos que brindar, pues, seminarios, talleres, desayunos, charlas, vaya, tenemos además 28 formas diferentes de hacerlo, somos casi 30 comités, estos comités están especializados y entonces tenemos, por ejemplo, el de sector automotriz, el de compliance, el de lavado de dinero, el comité de derecho penal, el comité de seguridad de la información, de protección de datos, civil, mercantil, laboral, fiscal, entonces tenemos comercio exterior, tenemos el de fashion law, ESG, o sea, tenemos muchos, muchos comités que buscan, te digo, a través de profesionistas especializados en estas materias, en estas ramas del derecho, pues, generar estos eventos de coyuntura y estos eventos que nos van a enriquecer académicamente, entonces, hacen un trabajo espectacular y eso es precisamente, te digo, la riqueza de nuestro colegio, todo el tema académico, el tema técnico, jurídico. Exacto, exacto, y aquí yo me iría también en esta doble visión, por un lado, por ejemplo, habrá cosas que sean internas de la empresa, fashion law, por ejemplo, o sea, tenemos esta estructura de temas de propiedad intelectual y de consumidor que en un momento del derecho de la moda, que pudiera pensar alguien que es algo muy, muy este, pues, para gente rica, además, no, hay una imagen social que nos gusta tener en cualquier escala socioeconómica y en su caso accedemos a compra de ropa o a compra de ciertas cosas que puedan estar parte de un atuendo o de una imagen que queremos generar individualmente, bueno, hay una estructura jurídica atrás de ello y unas empresas que atienden esas necesidades de mercado, bueno, pues, ahí en fashion law lo evalúan, cosas que podrían pensarse son más como decisión interna de la planeación de una empresa para ejercer, pero luego de repente puede venir una nueva ley o una resolución de la corte o una resolución miscelánea que cambie la estructura fiscal del país y entonces ahí tenemos a un comité fiscal que a la coyuntura pues desarrolla trabajos y explicaciones o evalúa mecanismos de defensa eventualmente, ¿no? Ante ello, ANADE termina exponiendo y normalmente por tu firma posicionamientos ante este tipo de cambios estructurales o cambios coyunturales que sean relevantes. ¿Cómo vamos con esa temática? ¿Cómo evaluas tú esa? ¿Y qué has visto en la reacción pública o en la vida pública de la posición de ANADE a partir de estos trabajos técnicos y posteriormente esos posicionamientos, ¿no? Claro, fíjate, por ejemplo, hablando ahorita que decías del comité de Fashion Law, por ejemplo, no sé, ¿no? Este tema de la industria de la moda es súper rica y es transversal con muchos temas, por ejemplo, tiene que ver con muchos temas ambientales, por decir, oye, el algodón que se va a sembrar para hacer esta blusa, ¿no? ¿De qué campo viene? Dime si los trabajadores están bien pagados, dime si el algodón llevó un proceso y la tierra tuvo un proceso para volver a ser fértil, o sea, es un tema transversal que trastoca cuestiones fiscales, laborales, energéticos, temas de comercio exterior, oye, ¿cómo lo voy a importar, no? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a distribuir? Obviamente temas mercantiles, como bien decías, propiedad intelectual, oye, ¿cuáles son las marcas que van a comprar esa prenda o ese algodón para entonces generar una prenda? Y la verdad es que todo se va englobando y cuando advertimos a lo mejor alguna iniciativa de ley, alguna cuestión que pudiera mermar o que pudiera afectar o que pudiera cambiar, digamos, abruptamente las reglas del juego, es cuando entran estos análisis que también hacen los comités de trabajo para generar estos posicionamientos, por ponerte un ejemplo, ¿no? Oye, fíjate que, por ejemplo, viene un tema de que a lo mejor se aprueba la iniciativa de reforma en Aguinaldo, ¿no? Ahorita que es la que está, la que se acaba de dar. Entonces, el comité analiza y dice, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo necesitarían las empresas, por ejemplo, para poder hacer esta planeación y en caso de que esto se lleve a cabo, pues, ¿cómo hacerlo de manera correcta? O, ¿sabes qué? Los centros de conciliación, ¿no? Oye, ¿cuánto dinero se tiene que invertir, por ejemplo, para que los centros de conciliación realmente funcionen y lo ayuden a resolver los temas de índole y laboral? O, por ejemplo, ¿qué pasa ahora con el tema de las inversiones? Oye, pues, resulta que si yo quiero invertir a lo mejor en cierto estado para poner una planta y de repente me dices, no sé, ¿no? Que el tema fiscal está en X porcentaje y como se sabe que va a esa planta para allá se sube esa tasa, entonces, oye, ya no me conviene generar esta inversión, los temas de nearshoring, ¿no? Oye, ¿qué tenemos que cuidar para que realmente sea beneficioso para nuestro país el generar estas inversiones y el ser un puerto atractivo? Y entonces, estos comités de trabajo hacen el análisis técnico-jurídico para generar, ya sea comunicados, posicionamientos, recomendaciones que permitan a las y los legisladores pues ayudarse para una mejor toma de decisiones. o también presentamos por ejemplo amicus curia a la corte cuando hay ciertos temas que son también de coyuntura, ¿no? Y que queremos siempre coadyuvar. Para nuestro público. Una amicus curia es, digamos, nosotros como colegio podemos presentarle argumentos, somos amigos de la corte y entonces presentamos una serie de argumentos cuando hay un tema por resolverse en donde queremos darle a nuestros ministros cuestiones técnicas que hemos analizado para poder ayudar y enriquecer su investigación y su proyecto, ¿no? Decir, oye, fíjate ministro que, lo sé, ¿no? En caso de que se incrementen los impuestos de esa manera tal o un tema por ejemplo de IVA, pues fíjate que estos son los argumentos para decirte si sí o si no consideramos que puede ser constitucional, ¿no? Y entonces el comité respectivo coadyuva en esta investigación y se le dan argumentos a la corte precisamente para, pues poder, te digo, sumar siempre en la correcta impartición de administración de justicia, ¿no? Y aquí yo te preguntaría, o sea, la microoscurie si bien es un procedimiento formal en el asunto jurisdiccional que se trate, pues no es igual, no tiene el mismo peso que nada más un posicionamiento que publicamos en redes sociales o en un periódico, ¿no? O sea, tiene un peso mayor Es correcto, porque esto se presenta pues en la corte, puede ser ante el tribunal, puede ser, ¿no? O sea, vaya, tenemos, dependiendo de qué cuestión se esté analizando, efectivamente es un tema que se presenta en el lugar y se hace con esa finalidad. Un tema de un posicionamiento o de un comunicado que se hace a lo mejor en redes sociales, no es que se le quite formalidad, sino que digamos el enfoque o el impacto es diferente, a lo mejor es con legisladores, a lo mejor es con la sociedad en general, porque también muchas veces dicen, oye, es que la abogacía habla como si en otro idioma, un poco como los médicos y entonces muchas veces los posicionamientos también de Anade buscan que la ciudadanía sepa de qué estamos hablando y por qué a lo mejor una iniciativa o una reforma puede tener un impacto o un interés en su día a día, ¿no? Entonces, esto puede ser importante. Claro, claro, de acuerdísimo. Bien, dame un segundo para checar. Arturo, nos mandas a corte para el último corte y luego el último segmento y regresar en unos minutitos. Arturo, confírmanos, por favor. Pero bueno, hemos cubierto entonces la idea de, sí, ya nos están mandando a corte en la radio, entonces regresamos en unos segundos. Listo, corte comercial. Bueno, hemos cubierto un poco, bueno, presentación, que es Anade, las secciones y los comités. Y me gustaría dedicar este último segmento a cómo está viendo la Anade a nuestro país hoy en un año tan complejo, no solo por las elecciones, sino por una serie de cuestiones. En mi paz de economista, insisto en que no ha habido recesión y no se prevé una recesión. Pero en mi faz de asesor de empresa, sí empiezo a ver complejidades muy delicadas en muchas empresas en múltiples factores. Realmente la pandemia y sus secuelas, más allá de las de salud, sino económicas, están impactando todavía hoy en día en las empresas y el país empieza a entrar a una etapa compleja, ¿no? Entonces, ver cómo Anade vea esta situación. Y dos, qué futuro se espera de Anade en los siguientes años. ¿Tú cómo verías como presidenta hoy en día hacia adelante que pudiéramos prever del organismo hacia este futuro, ¿no? Entonces, es más, somos por ahí que nos quedáramos. Si quieres, ahorita que regresamos al aire nada más para que nos escuchen en radio el argumento, ¿no? perfecto. Perfecto. Oye, y justo, déjame le mando a... Aquí está. Hay un evento justo hoy en la corte y hablando y hablando de los vicepresidentes Ramón Estrada me está haciendo favor de de representarnos por allá. Excelente. Entonces, déjame le paso el teléfono. Bien, en segundos regresamos al aire. Manda saludos Ramón Lerma Corral, expresidente de acá de Chihuahua. Buenísimo. Estamos, estamos, este, regresando al aire ya, Luján. Bueno, te planteaba que este último segmento lo dedicáramos a comentar la visión de Anade, cómo ve Anade a nuestro país hoy en este entorno complejo, no solo el tema electoral o político, sino más bien desde la visión jurídica a la empresa y la complejidad de las cosas que las empresas están viviendo y sobreviviendo en su caso, ¿no? Sí, la verdad es que hay muchísimos retos que como abogacía tenemos que enfrentar, como les decía, además, pues en este año que es electoral, pues había que estar digamos pendientes y pues ahora sí que mucho es el estudio, mucho es la dedicación, mucho es la preparación y entonces pues es buscar el cómo, el cómo entender también esto te digo como ciudadanía, ¿no? O sea, cómo saber si tengo una afectación, cómo saber si alguna iniciativa tiene un impacto y también cómo generar esta conciencia de, digamos, de que la impartición de justicia o para que haya una correcta impartición de justicia es bien importante también que nosotros como ciudadanía busquemos un poder judicial independiente, autónomo, que nuestros servicios públicos estén bien pagados, ¿no? O sea, digamos, generar un círculo virtuoso, no fomentar, no buscar, por supuesto, la corrupción, tener por eso, les digo, nosotros como colegio un código de ética que se sigue al pie de la letra y entonces eso también hace que tengamos esa responsabilidad social y el trabajo pro bono, ¿no? Que te digo, también es importantísimo para nosotros. Entonces, digamos que hay distintas formas, distintas aristas en que una reforma, una iniciativa, un posicionamiento, un comunicado, una micro oscuria puede influir y hay mucho, mucho trabajo, mucho talento y mucho profesionalismo detrás. Ahora, en esa lógica o en esa perspectiva más bien, podríamos considerar, sobre todo, pues, por la experiencia y la representación que ejerces en diversas instituciones o organizaciones y en la asesoría de las empresas, ¿hay una evolución positiva? ¿Hay un rastro positivo en el tiempo que podemos decir estamos mejor hoy que antes, aunque haya momentos de detracción en algunas métricas? ¿Tú cómo evaluarías eso y cómo Anade ve a esta sociedad mexicana en el hoy frente a posiblemente hace 10, hace 30 años, yo qué sé, ¿no? Perdóname, se cortó un poquito el audio. Ah, ok, te pregunto el cómo concibes el escenario de el hoy frente a una comparación de años atrás, o sea, ¿estamos mejor o estamos peor? y te lo pregunto más bien en la visión de Anade, ¿no? Fíjate que, a ver, en la visión de Anade, déjame poner una línea de tiempo, yo creo que no es que estemos mejor o peor, sino me parece que hoy estamos muy bien preparados para los retos que estamos enfrentando, o sea, los retos que hemos enfrentado al paso de la historia en los 54 años de Anade, pues han sido diferentes, ¿no? Han sido distintos contextos económicos, políticos, sociales, mundiales, geográficos incluso y entonces el cómo se le hace frente a ese reto en las circunstancias de modo, tiempo y lugar que te toca enfrentarlo, pues son, digamos, las que cuentan, los que podrían decir, oye, estás bien preparado o diste herramientas para, yo creo que todo es mejorable, todo es perfectible, Anade nos gusta, te digo, esa mención, esa participación precisamente para saber qué podemos hacer mejor, creo que hoy en día estamos buscando pues ese, es el cómo sí, o sea, el cómo generar más valor, el cómo estar, el cómo hacer frente a las iniciativas, por ejemplo, hoy se habla de inteligencia artificial, ¿no? De una manera diferente hace 20 años o 30, no es que no existiera, lo que pasa es que los avances van siendo de cierta forma que a lo mejor vas teniendo más herramientas, más conocimiento, pero también hay una, hay un reto diferente, ¿no? Por ejemplo, tú y yo estudiamos con enciclopedias y libros físicos, además yo sigo trayendo mis expedientes, mira, así, papelitos, ¿no? Pero, pero nos enseñaron a buscar, a investigar, a ver que el pie de página realmente decía lo que ahí refería, ¿no? si hoy en día a lo mejor puedes tener una herramienta tecnológica, le haces una pregunta, pero si no investigas, pues a lo mejor partes de una premisa errónea, ¿eh? A lo mejor ese primer resultado que te aparece, pues no es, no es tan real, ¿no? No es tan fidedigno, entonces, digamos que son retos diferentes, en tiempos distintos, y creo que hoy tenemos una preparación y un talento, la verdad, dentro del colegio espectacular, que nos ayuda a hacer frente a los retos de hoy, como seguramente nos hizo hacer frente a los retos de hace 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, yo concluiré ahí, el capital humano va evolucionando, en el caso de abogados de empresa, y en mucho gracias a un trabajo técnico que se desarrolla en este tipo de organismos como la NAD, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, o sea, a lo mejor, te digo, 20 años, no teníamos un comité de fashion law, o de ESG, ¿no? O de, no sé, o de tecnologías de la información como se tiene ahora, pero efectivamente el factor humano es lo que hace que podamos hacer frente a todos los retos que tenemos que hacer frente. De acuerdísimo. Y, pues, con miras a ir cerrando el programa, nos quedan algunos minutos, yo te preguntaría, ¿cómo Nujad Ponsecuri, actual presidente nacional de la NAD, quiere ver a NAD en unos años, quizá en corto, en largo plazo, y por ende, ¿qué tenemos que hacer el abogado de empresa que pertenecemos a NAD o que en un futuro va a pertenecer a NAD para lograr esa meta? Pues mira, yo creo que NAD es un referente en materia jurídica, me parece que NAD es un referente para la abogacía empresarial y para las empresas, es decir, si a lo mejor yo soy un empresario que quiere tener un equipo jurídico interno o externo, puedo buscar al colegio y decir, oye, necesito un especialista, estoy buscando, o qué referencias me das de, o sea, como que es importante generar, digamos, este referente que somos y que seamos cada vez más, ¿no? Para el contexto, por ejemplo, de enlace legislativo, el ser, pues, un, una pluma que puede ayudar a la revisión de iniciativas, de ley, a cuestiones, a lo mejor, que buscan nuestros legisladores para atender alguna cuestión social, y entonces nosotros podemos ser ese canal o esa, te digo, pluma que puede ayudar a dar argumentos, a dar, pues, algún análisis técnico dependiendo también del sector que se esté tratando, pero tenemos una sección o un tema, digamos, de índole técnico jurídico que ese análisis, pues, enriquece y genera valor en todos lados. Entonces, ¿cómo veo a Nade como ese referente? ¿Cómo me gustaría que siguiera siendo, que siga siendo ese referente técnico jurídico, te digo, para las empresas, para la sociedad, para la autoridad, tenemos, por ejemplo, muchos convenios de colaboración con distintos tribunales federales, tanto locales como a nivel nacional, con la Suprema Corte, tenemos distintos convenios de colaboración, por ejemplo, para capacitación continua, para hacer el trabajo pro bono, y entonces esto es un valor agregado, es un ganar-ganar que se da para generar este círculo virtuoso, en pro no solamente de la profesión, sino de la abogacía y de la sociedad. Entonces, nos gusta el trabajo en equipo, quiero ver a Nade fuerte, quiero ver a Nade que siga siendo sólida, que siga trabajando en equipo, que siga siendo este referente jurídico, y también a nivel internacional, hemos celebrado este año muchos convenios con distintas cámaras, colegios, organismos y asociaciones a nivel mundial, y esta referencia es bien importante porque muchas veces a lo mejor los posicionamientos que vienen de fuera se ven diferentes o tienen un impacto distinto, y me parece que como abogacía organizada a nivel mundial tenemos muchos retos que son comunes denominadores, entonces el trabajar de la mano con nuestros colegas en otros países nos ha ayudado también a hacer este frente común, entonces así es como me gustaría ver al colegio. Excelente, y en miras de conclusiones también tenemos esta participación, ahorita decía referencia hacia unos segmentos de que somos uno de los tres organismos más importantes en el derecho, y los otros dos tenemos una participación conjunta dentro de este famoso SEGAM, ¿no? Entonces, ¿nos podrías platicar un poquitito de eso en unos un par de minutos? Sí, claro, el Consejo General de la Abogacía mexicana aglutina a los tres grandes colegios que tenemos aquí, que son la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa Lanar. Cada uno de estos colegios tiene una visión, un carisma diferente, pero nos complementamos precisamente y tenemos, como decía, comunes denominadores para atender en conjunto. Entonces, lo que buscamos aquí es generar mejores y mayores posicionamientos yendo de manera coordinada, de manera unida, de manera, digamos, transversal, porque pues hay muchas afectaciones en donde nosotros como Abogacía Organizada buscamos que el Estado de Derecho siempre esté prevaleciendo, o que prevalezca. Entonces, habrá algunos otros donde cada uno tendrá, te digo, por su carisma, por su visión, sus distintas cuestiones. Entonces, creo que nos complementamos bien, creo que nos nutrimos siendo, te digo, diferentes, y buscando siempre pues esta, este fortalecimiento de nuestras instituciones, este fortalecimiento del Estado de Derecho, y te digo, esta búsqueda de trabajo en equipo, precisamente es una forma, ¿no?, de este trabajo en equipo y de esta búsqueda de siempre agregar valor a nivel profesional. Excelente, Lujab. Bueno, pues en aras de la conclusión, te preguntaría ¿qué retos personales ves hacia adelante? Tú terminas tu presidencia en diciembre y cuáles serían los objetivos siguientes de Mojad Ponce. Muchas gracias, pues sí, entrego presidencia a José Ángel Santiago el 31 de diciembre de este año, siempre lo voy a respaldar, lo voy a ayudar en lo que pueda, en lo que él me pida, voy a estar para él, para la NADE, para el colegio. ¿qué voy a hacer? Bueno, ahora asumo la presidencia o asumiré, si Dios quiere, la presidencia de la Comisión Nacional de Ética y Vigilancia Profesional dentro del colegio también por dos años y estoy participando también en el Consejo de Presidencia de la UIA, de la Unión Internacional de Abogados y estoy también con una participación en la IVA, en la International Bar Association, con la ABA, y con la American Bar Association y entonces me voy a enfocar en esta parte, digamos, internacional en donde busquemos este fortalecimiento de ANADE en, digamos, en coyuntura o en este ánimo de participar también a nivel internacional. Y pues obviamente a seguir chambeando, a seguir trabajando con el despacho, ¿no? A seguir estudiando y pues ahora sí que a seguir contando además con la amistad de todas y todos ustedes, pero es precisamente lo que me gustaría hacer. Excelente, Noja. Bueno, pues este, soy testigo de este año y meses de tu presidencia, de los dos años previos de tu vicepresidencia y pues te felicito por la labor que has desarrollado por posicionar al organismo con esta imagen social relevante en el país y que nos permite tener esta fortaleza con el ánimo de desarrollar estos trabajos técnicos que hacemos en los comités y en las secciones. Entonces, un agradecimiento por la oportunidad de platicar contigo aquí en el programa y por tu gestión en la presidencia del organismo. No, hombre, al contrario, la agradecida soy yo y mil gracias a ti, Alex, por el espacio, a toda la audiencia que nos escucha. Muchas gracias por esta oportunidad de poder platicarles un poquito de que esa nave, si alguien es abogada, abogado, no está colegiado, no sabe a lo mejor dónde hacer un curso, una capacitación, que se acerque al colegio. La verdad es que siempre buscamos generar ese valor. Si estoy estudiando Derecho, también acérquense al colegio. Tenemos un comité de pasantes súper activo, súper, súper activo para fomentar pues esto desde temprana edad. Son un semillero para nosotros para también intercambiar ideas, opiniones y buscar pues te digo todo esto, ¿no? Tenemos también alianza y convenio con Casa de la Amistad Paños con Cáncer, con Proeducación, en donde también buscamos asesorar y ver los temas pro bono, ayudar a las niñas, niños y adolescentes y entonces pues estamos comprometidos con nuestro país. Gracias, la agradecida soy yo. Excelente, pues Nujab Ponsakuri, Presidente Nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, agradezco mucho tu tiempo y pues seguiremos aquí en comunicación y por supuesto en el trabajo de la NAD. Muchísimas gracias Miquel, Alexi y un abrazo a todas y todos. Hasta pronto. Gracias, a que estén bien. a record.